Qué lástima, ¿este el fe? Qué lástima, colega. Animalito. ¿Estás grabando? Y yo diciendo que este, qué lástima. Mira qué da. Mírate con la lengüecilla. Es que son todos tan negros que no se ve aquí nada. Qué lástima, Dios mío. Qué lástima. Voy cogiendo de uno no. Ay, tú eres vergüenza. Ay, qué lástima. Este es gracioso. Este tiene de las patitas como marrones. Sí. Qué bonito. Son todos machitos. Menos una. No, la primera que cogí. Voy a coger ahora otra vez para decir que es la lengüita. Esa es, ¿no? No, es un macho. Entonces... Tiene la patita blanca. Esta. Esta es la hermita. Qué bonita. Chica. Qué bonita, ¿eh? ¿Qué nos falta? Mira ese, mira este. Ay, qué gracioso. Este, a ver, me he ido. Otra más. Ay, qué bonito. Con su pechito y la verbilla blanquita. Qué bonito. Qué bonito. Qué luna tiene aquí. Y una corbatita. El chiquitillo que se acaba de mea. Ay, qué gracioso, por Dios. Ay, qué carita, Dios mío. Este es como la hembrita. Se parece a la hermana. Ay, qué ojo más bonito. Ay, qué carita, Dios mío. Este es muy chiquitillo, ¿eh? Nos falta el de allá. Ya hemos cogido los seis. Ay, qué gracioso, por favor. Es que para que tiene que ver los ojos medio cerrados, ¿eh? Qué gracioso. Qué carita. Sí. Me está comiendo... ¡Uh! El mojito. ¡Mojito! No, no, no. De verdad, ¿eh? ¡Oye! Ya están revenidos. Ya están todos revenidos aquí. Aquí las tiburitas. Mira esto. Mira. Mira.